Música Hey que onda amigos de youtube como estan aqui con ustedes Smokey esa Gaming god damn it que pedo de raza como estan Capitulo numero 7 Minecraft Hardcore Segunda temporada Muy buenos señores pudieron haber visto los Capitulos anteriores fueron muy Pero que muy Buenos Puta loco me acabo pero de asustarme Me voy aqui va No veo la plataforma de la mesa de encantamientos Pero si me voy aqui esta Pues bueno que esta sucediendo Por aqui Necesito ir a minar Porque necesito ir a minar Porque ya quiero La caña ya va a estar lista verdad Lo cual me va a permitir terminar de hacer los 3 libros que faltan Mucha gente me estaba diciendo Que no era necesario Que le pusiera 3 lineas Sino que solamente con 2 lineas Ya me da lo que era el nivel 30 Pues bueno entonces solamente necesito 1,2,3,4,5,6 Libreros Lo cual equivalen a 3,6,a 18 Libros Que es lo que sucede aqui con los 18 libros Miren chequenle Vamos a hacer cuenta A ustedes que no le hacen mucho a la matemática Pero yo si que soy bien pro Tengo 4 de cuero Cada de cuero es un libro Entonces necesito 14 de cuero Para poder terminar lo que son los 18 libros Bueno digamos 14 12 más 1 de cuero Porque ya tengo un libro empezado Entonces vamos a ir a tener 12 más 1 De cuero Punto com Entonces no nos queda de otra A la misma vez Le damos tiempo De que termine de crecer la caña Y ya con eso Terminamos Lo que es Nuestro pinche Como les diria Nuestro pinche Mesa o cuarto De encastamientos Entonces démosle Trajiste comida siquiera Wow Sobre todas las cosas Hay que estar bien alimentados Compare Sabes que esos creepers no perdonan Eso ahi se va a demorar un chingo Ahorita Esta pospuesto Ese business raza Porque quiero sacar primero O aqui es donde me caia de putazo Esta vez no paso asi Quiero sacar primero Los pinches 14 de cuero Uff Y vamos a hacerlo rapido Ahorita Necesito encantar mi pinche espada Ya que la voy a estar Usandola Y no le voy a sacar el mejor provecho Que deberia de sacarle Entonces si no me equivoco Aqui por aqui Donde esta lleno De pinches Vacas So vamos a buscar A esas muchachonas Por el momento Veo mucho Pero mucho Cerdo Pero no veo Pinches vacas Entonces sigue le dando Las vacas Tienen que ser rapido No se Ya despues veré Como madres Arreglo ese pedo De tener vacas Encerradas Porque por ahorita No ha funcionado Miren Pollos 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 Y gallinas Yo necesito vacas Allá vi una Mira Allá vi una Vaca tetona Leí un comentario Loco Que me dijeron Si te pica la araña Esa La pinche araña Esa Venenosa Como sea que se le llame Siempre anda Una cubeta de leche Y te la toma Dice Pero No se si me estaban Elbureando Entonces mejor Lo vamos a dejar así Bueno nenas ¿O trajiste Trigo? No Ni trigo trajiste Se van papitas Se van mamacitas Lo siento mucho ¿Cuantas tengo? Siete Y yo agarre tres Después arreglaremos El pedo de las vacas Raza Ahorita Queda como algo Secundario Lo que son Nuestras respectivas Granjas No vale que se apuren Si me están dando De a dos Va a ser muy fácil Solamente necesito Cuatro cuero más Uff Mames ¿Cómo te vas a caer Ahí pelotudo? ¿Cuánto tengo? Las mismas nueve Necesito cuatro Raza Queda re una Once Dos más Dos más Vamos Dámelo Necesito dos más Una Perdón Bueno Mira Si quedan vaquillas Necesito Una más Una más Una más De cuero ¿Dónde está Una pinche vaca? Necesito una más Una noche más Vamos Hay huevo Aquí está Mira Con esta ya la hicimos Es casi imposible Que no me funcione La táctica Siento mamacita Usted va a morir Ahorita Ay no mames Por eso Hombre Necesito que esto funcione Ya Mira me buscó A huevo Y ya con esto Nos vamos a la Chingarex Deja tranquilas Las vaquitas Que sobraron Porque No mames Mira Aquí es para atrás Hay un chingasal De vacas Deja ver una cosa Loco Espérate Deja ver si Tienes tierra Simón O piedra Voy a probar Una cosa Si funciona La hice Simón Ojalá que Me funcione No se me aljoroten No se me alboroten Nenas Que yo quiero Que esto funcione Aunque no creo Que va a ser Funcionada No Ya se fueron A la verga Nada de raza Un plan bien estúpido Que me quise inventar Era encerrarlas ahí Pero esas locas No se quedan quietas Entonces Definitivamente No iba a funcionar Vámonos A terminar Tu pinche mesa De Cuarto de encantamientos Que para el me gustar De nene So Métale la quinta Velocidad Porque Se necesita avanzar En este pedo Ok A otra cosa Que necesito Es Diamantes Loco Ahorita puedo hacer Los libros Todo eso La mesa De encantamientos No la puedo hacer todavía ¿Por qué Smokey? Porque Para empezar Uno Necesito Dos diamantes Para hacer la mesa De encantamientos También Necesito Un pico De diamantes Para sacarla Oxidiana Entonces Necesito Ir a minar Pero ya O sea Sin nada De tardanza Oh 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 mira El mousepone Está justo aquí Abajo de mí Aquí está Vamos a ver ¿Dónde estás? Aquí ve Ahí está El mousepone ¿Qué pedo? Vámonos Oh mira La mina Está hasta acá Eso es muy bueno Que me lo muestre Porque así Voy a saber Cómo hacerle una entrada Una salida Más rápida Si ya estamos cerca De la casa Vamos a ver Si es cierto Que funciona Que ya no vamos A necesitar Hacer otra línea Más De libreros Al Poner solamente Esos 6 libreros Más Bueno Es Tazos.com El pedo es este Luego que la caña No me va a alcanzar De eso estoy 100% seguro Entonces vamos a sacar Lo poquito que ha salido Aquí Chale No va a ser suficiente No, no creo Que me alcance Pero bueno Vamos a ir empezando Dijimos que íbamos A arreglar La pinche subida El huevo ¿Dónde está Lo que ibas a arreglar? Pues Gumbón Oh yeah Imbécil.com Brinca Ok Ahora sí Creo que ya estamos Aquí cerca A craftear Los pinches Libros Se ha dicho Raza Ok Para empezar Necesito hacer Que la caña Se convierta En papel A menos que tenga Un poquito de papel Tirado por ahí Lo cual no me quedaría Nada mal Ah Ni pedo Ok 30 de papel Equivale a 10 libros Y es Es cierto Vamos a ver aquí Vamos a sacar uno más aquí Y ahí está 10 libros Y de cuántos necesito 16 Algo así Vamos a ver aquí Qué más tengo Aquí no tengo cuero No tengo papel No tengo caña Ah Qué me falta Tengo 11 libros Creo que las matemáticas No salieron Tío Aquí hay esto Bueno Aquí hay otro libro Y bueno Aquí tenemos Para hacer 4 libreros Entonces vamos a empezar A hacerlo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Qué paso Más chévere Ok Libros 1, 2, 3, 4 4 libreros más Mira All right Entonces me están haciendo falta 2 libreros Y creo que el cuero No traje exactamente Lo que iba a necesitar Qué pedos Con esas matemáticas Están cagadas Compadre Tampoco no Siempre salís al lado Equivocado Pelotudo Ok 1, 2, 3 Y 4 Entonces necesito 6 libros Compadre Y solo tengo 4 de cuero Esas matemáticas Están De pinga Compadre Mira Tengo 4 de cuero Quiere decir Que me hacen falta 2 de cuero Señores Sí 2 de cuero Me hacen falta Anyway Vamos a echarnos Una durmia Señores Primer día Del capítulo Número 7 No se les olvide Dejar su lique Es indispensable Que colaboren Con los liques Uff Hay hierro Un chingo Mira Eso es bueno Pero como madre Se me pasó Esa madre Uff Las sandías Qué pedo Cómo están No las he visto Mmm Qué miseria No han salido Me gusta más Comer sandía No pura carne Loco All right Vamos a ver Vamos a hacer Más pinche papel Creo que me sale Para un libro Más No Un libro Sí Fuck No mames No good No good Necesito 5 libros Shit Los voy a traer Y busco caña Mmm Sí Lo que no me queda De otra No me queda De otra Pues nomás Métale a la quinta Compa Corra Déjese Mamá De culeritas Vamos a Trabajar Compa A trabajar Vamos Cáigale con todo Nene Solo necesito Dos De acuerdo Tendete unas tres Trabajarlo con puta Porque no vas a hacer Otro fail De matematicas Punto com Uh Mira que clarito Se ve allá abajo Compadre Eso es lo que me gusta Compadre Eso es lo que me gusta Nene Eso bueno Aquí vamos Despacio Pero seguros Compadre Eso démosle Vamos Vamos Y vamos Y vamos Y vamos Y vamos Y vamos Y vamos Tres de cuero Compadre Tráete tres Uh Mira aquí están los chanchos Eso es bueno Aquí está bien Que estén los chanchitos Puta Es que los Lo que he tratado de hacer Con los corrales Ha sido un completo fail Loco Soy el primero en aceptarlo Raza El pedo Es que los chanchitos Todavía no los puedo encerrar Porque no tengo Sasna Oria A huevo Aquí está Mira cerquita Tírate nomás Primo Que te quiebras las patas No importa Ya tenemos Veintiocho de experiencia Necesito Tengo Necesito Tres De diamantes Tres diamantes Necesito razas Entonces Lo vamos a tener que dar Duro Laminada Cinco Si ya estuvo Necesito Llévate otra Llévate otra Llévate otra No quiero volver a regresar Saca otra lita de cuero Y así Aquí te vi Te vi O no te vi No te vi Sácate otra vaquita Otra vaquita Otra vaquita Otra vaquita Puta madre ¿Dónde estás huevona? Ahí estás Oh shit Mira que ver huevaca No te me escapes No te me escapes Fuck Uno Uno Más 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 Alright Hoy sí Vámonos Ok Córrele Y voy a hacer Esa tu mamada Loco Esta parte del terreno No ha sido explorada Fíjate Eso sí es cierto Mira aquí No hay ganas de ir a chequear Rápidamente Quien quita Y haya Haya algo interesante Cerdos a morir Oh cañita Uf loco No así es que no necesito estar haciendo las mamadas Solo vengo Les doy de comer Que se multipliquen Y se quedarán aquí Sí Yo creo que eso es lo mejor que puedo hacer En vez de andar jalándolos tanto ¿Cuánto tienes de caña? Seis Necesitas un millón Mira esa pinche cascada Y toda esa pedra Vamos Vámonos Vámonos Hasta el momento No hemos tenido Grandes problemas Solamente A huevo más caña Solamente al principio Cuando me salieron Un pinche silverfish Que me cagué Que no sabía Qué putas estaba pasando Entonces Creo que ese ha sido Uno de los momentos críticos De ahí a todo Ha estado Relaxed Chilling Cero problemas Loco Después de que ya Empecemos a encantar Nuestras huevadas Tengo un chingasal De agricultura Que hacer compadre Ahí sí ya Me voy a enfocar Con todo en ese pedo Apenas van siete capítulos Señores Espero que les esté gustando Media horita De entretenimiento Si ya les aburrió Pues dígame Y les bajo a cinco minutos Por capítulo No me he missed Acuérdense que ahorita Vamos a ir En busca de esos diamantes Que tantos necesitamos Tío Y a nadar Se ha dicho compadre En el mar La vida es más sabrosa En el mar Se puede disfrutar No se puede matar Eso no es culpa Casi Hacer tinta Quién puta Va a estar haciendo tinta Con esa pelotudez Eso vamos Oh shit Y aquí Oh 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 Tío Qué pedo aquí Me Muy interesante Me interesarme mucho Esta gruta Por eso Ser muy Muy interesante Oh 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 Checale para arriba También Oh 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 A su madre A la Verga ¿Qué es esto? No vas a caer En una trampa Cabrón Y eso era todo Hay unas grotas Bien raras Cabrón Te lo juro Que prometen mucho Pero ya cuando llegas No hay ni verga Pero te ponen a capiar Como que Fuck Aquí va a aparecer algo bueno Aquí voy a encontrar algo bien chingón Y cuando llegas Guacu 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 Puta Como te perdiste En ese hierro Sí Justo me paré aquí Buscándote Porque sí Me había fijado Que te había visto En otros Cuatro De seis De hierrito Más No caen Nada mal Compadre Muy bien son Perfectos para la ocasión Ok, vamos para afuera Para este lado vi que también había movimiento ¿Qué es esto, loco? Ah, no mames No mamar Tremendo fracasso Esta exploración que me viene a echar Recoger esas velitas porque no vale la pena gastar velas en eso Ok, vamos a sacar esto Esto Un huevo, un poquitito más de hierro Que caen de maravilla Y vámonos, vámonos Deja de estar haciendo tanto aguaje, tío Tienes trabajo que hacer, hostia Vamos a sacar este pinche caña Porque estoy 100% seguro que yo la necesito Vamos aquí Vamos Vamos Vamos, tío Esta mesita de encantamiento está de pinga Estamos haciéndole mucho trabajo 8 por 3 24, va ¿Cuánto se sabía de esa mamada, loco? ¿Eh? Oh, o sea, así es Ah, no mames Ok, 6 libritos más Si no estamos ready ya con esto Ya estamos cagados 7 libros Vamos a poner su respectiva madera ¿Qué chingados pasó aquí? Algo hice mal No sé qué pedo esto está pasando Me loco Que ando más imbécil Que a saber qué, cabrón Ay, Dios Esos cálculos Tengo dos libreros Y sigo viéndome Ah, no, bueno, sí, lo terminé Pero me sigo yendo para el lugar equivocado Anyway, ok Esto Supuestamente Dicen las malas lenguas Incluyendo la mía Que ya está Eso ya vamos a empezar a tapar por aqua Si no me da nivel 30 Pues entonces me quedará de otra Que Subirle 9 libreros más ¿No? Pero ni pedo Sin ningún tipo de problema Si lo haríamos Vamos a poner toda esta mamá Y ya no tenemos Piedra, 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 piedra Tengo que hacerte unas escaleras Ok ¿Qué voy a hacer? Minar, ¿no? Bueno, primero Hacerte un par de cosillas aquí Y de ahí te vas A Porque son los cuatro de carne Puta Si tuviera Solamente Un diamante Solo un diamante Que tuviera Puedo ir avanzando Puedo sacar la oxidiana Pero por mientras No voy a poder ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto No mames Tengo que trabajarlo No puedo quedarme dormido Ahorita Si no Tal y no Entre los monstruos Aquí Creo que Tengo probabilidades De sobrevivir Ok ¿Cómo estamos aquí, loco? Un nivel más A huevo Uf, me ha quedado De maravillosas So, esta edición De la casa Esta va a ser Con un pequeño Nivel bajo De la casa Si, loco Poquito a poquito Va a ir quedando Bien de aquellas Tío No hay No, imbécil So, quítala Alright Alright La bajadita Va a ser aquí Si, no Ok Hoy vamos a ver Cuál es exactamente El centro Para poder bajar So, tu mesa De encantamiento Va de maravillosas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eso entonces sería 1, 2, 3, 4 Aquí sería Huevo Este es el mero centro Y ahí está Vamos a poner un chingo de antorcha Ahorita está Ahí pone un creeper Aquí adentro No mames Eso sería Puta Lo más Ridículis De la historia Creo que con esta Lo hacemos Aunque sería bueno Que taparas esto Tú no necesitas Agarrar una sorpresa De que alguien Está por ahí A ver Cómo lo tapamos Si pongo esto aquí Ya no pasa a nadie Va A huevo Como sea ¿No te trajiste Una mesa de crafteo? Claro que sí Tío ¿Quién dice que no? Vamos a hacer Las pinches escaleras Que necesitamos mucho Así Nueve escaleras Serán más que Suficiente A huevo Unito más aquí Y ya está Arrasa Ese cuartillo Ya está quedando De maravillas A dormir nene Duerme Ajá Dulces sueños Ok Vamos a ver Cómo está aquí Este pedo Sí Ya se le ve forma Ahora es Hora de ir a minar Buscar Uno Tres diamantes Necesito Loco That's it No quiero nada más Cómo va la sandía Loco Puta Sandía Sandía No me decepciones En la calavera Porque toma tanto tiempo Loco No mames ¿No y sí? Al menos No está muriendo Loco Vamos a ponerle Esto aquí Sin modo Ya está una Que ya casi Va a dar Luz Son unos Carnes zombie Oh yeah Oh yeah Carnes zombie Hora de ir A minar God damn it Aquí no se ve nada Cierra la puerta No hace que te caigan Por la Espalda Tech Y vamos con todo Señores A buscar esos diamantes Dale Dale Todo está limpio Vamos a buscar aquí Aquí ya llegamos al final Creo No me falta esta línea Y No sé Me entiendo el presentimiento Que esta línea Voy a encontrar Mi diamante ¿Qué piensan ustedes nenes? Oigo agua cerca Uff 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 Se parece A pelotudos Se parece nenes Vamos a seguir sacando Mmm Hierro Está bien Al principio Lo menospreciamos Hoy lo No perdón Al principio Lo anhelamos Hoy ya lo menospreciamos Pelotudos Vamos Vamos Diamantes Ven a mi Vamos a poner A quemar aquí Loco Porque no Oh bueno Tengo hierro Puta Hasta para tirar Vamos a poner A quemar estos Vamos a hacernos Otro pico Punto com Hazte dos Loco Porque eso Ahorita vas a minar Con todo Uno Y dos Ok Vámonos Hay que minar Con todo Tío De que sacamos Diamantes Los sacamos Compadre Espero que sea En este capítulo Que ya está a punto De terminar No se lo olvide Raza Si le está gustando Si le está gustando No se puede Fuck Le está gustando La temporada No se les olvide De dejar sus Leques Esto me va a dar Experiencia Entonces yo ahorita No me cae Nada mal Sacar Experiencia Compadre Un resto Lava No me gusta eso No me gusta Cuando sale la lava Porque arruina Mis planes De ser una mina Perfecta Pero bueno Vamos a darle Ok Aquí Bueno Oh Mucha lava Mucha lava Lo cual no me gusta Para nada Vamos a irnos Al otro lado Y del otro lado Vamos a hacerla Perfecta Correle primo Hoy Correle Eso es lo que me gusta Oh oh Este es Oh mira Aquí ya había llegado Yo loco Y por algún motivo Paré Si ahí está Chécale Ok Este aquí muere Vámonos para el otro lado Vámonos para el otro lado El cual sería este Tengo que sacar mis diamantes Y ya sería otra misión cumplida El terminar Con el pinche ¿Cómo se llama? Mesa de encantamientos Esa es una misión Que me traigo En estos momentos Juega dice el árbitro Por favor Dame mis diamantes Necesito Tres diamantes No es mucho Lo que te pido Yo no te pido La luna Vamos Solo te pido Tres diamantes Vamos Oh Oh yes Gat ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Que lo huelía Un orgasmo visual Tíos ¿Qué les dije? Pelotudos ¿Qué les dije? Loco Mejor final No puede haber Y gracias a eso El capítulo Va a durar Más de media hora Oh my goodness ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Pelotudo Mira Pedí tres Me da uno Uno No mames Se pasaron cabrones Se pasaron Yo solo tres quería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah huevo Ven a mi Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diamantes Ven a mi Nivel treinta Ya tengo No mames Todo se va a dar aquí Bueno raza No lean a la mamada Y maten ese botoncito De likes Por este cash Que apareció Ya para terminar Todavía no estoy en condiciones Para hacer mi risa Épica Señores Pero bueno Ahí vamos poco a poco Poco a poco Nos vamos recuperando Vámonos a la verga Y después arreglar Esa mamada Ocho diamantes Uf Más de lo que necesitaba Vamos a encantar A nuestra pinche espada Avanza 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 Que pro Se me dio esta mamada Loco Oh fuck No bueno La mesa de encantamiento No la puedo hacer ahora O sea yo digo que mejor Se los dejo para después Porque Necesito Sacar la lava Entonces ¿Sabes qué? Quedémonos aquí O no Si quedémonos aquí abajo Vamos a hacer Nuestro pinche pico De diamantes Y en el próximo capítulo Terminamos la mesa de encantamiento Creo que Simón Vamos a darle al suave En el próximo capítulo Van a ver Cómo Terminamos Esa mamada Punto com A huevo señores Nos vemos Será hasta la próxima Se lo lavan Gracias por el apoyo Nenes La verdad que son Lo mejor Son unos cracks Y bueno pues Será hasta la próxima Nos vemos Saca tu pico de diamante Pelotudo A huevo Saca tu espada de diamante Pelotudo Nos vemos nenes Será hasta la próxima Smokey S Gaming Bye Música 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 Gracias por ver el video.